Buenos días, doctor. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado Vicente Rodadito. Buenos días, economista Oswaldo Calderón. Buenos días a nuestros amables oyentes. Un cordial saludo a mi hermano menor, mi querido hermano Josué Castro, que el día de mañana estará cumpliendo años. La nota de hoy, el estrés y su vínculo con las prioridades. Hace dos semanas comentamos en este espacio acerca de la procrastinación o postergación que se define como la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables y que interfiere de forma significativa en tu vida y afecta a tu bienestar emocional, en tu ámbito personal, laboral o profesional. Esta postergación, que muchas veces distorsiona nuestras prioridades, podría estar relacionada con el muy conocido estrés. Como lo mencionó Cosimo Chiesa, profesor de Lies en España, en su conocido libro Fidelizando para Fidelizar, el estrés es sencillamente una mala administración de las prioridades. ¿Pero qué es el estrés? El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir una fecha límite, pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. Tomando como base la mala administración de prioridades para que se genere el estrés, vamos a detallar el orden adecuado de las mismas que ya fueron mencionados en el pasado editorial. Al estar conscientes de que todos los proyectos o actividades que hacemos en nuestro diario vivir no las podemos realizar sin la guía de Dios, estamos priorizando nuestra relación con Él. Por lo tanto, la primera prioridad es Dios, porque no debemos descuidar nuestra relación con Él, nuestro grado de dependencia hacia el Ser Supremo. Debemos entender que sin Él nada es posible. Mateo 22.37 Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En segunda instancia, debemos priorizar nuestra relación con nuestros padres, en el caso de ser solteros o solteras, y con nuestro cónyuge en el caso de ser casados. Ya lo dice uno de los mandamientos de Dios, Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. En cuanto a nuestros esposos o esposas, debe ser la segunda prioridad cuando estamos casados. Debemos tratar a nuestros cónyuges con el mismo grado de respeto, amor, comprensión, ternura y bondad como el primer día en que salimos juntos y nos enamoramos. Efesios 5.31 Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Las personas que están solteros o solteras deben tener esta tercera prioridad, sus hermanos. Los hermanos o hermanas deben estar unidos, nunca separados, nunca distanciados por discusiones, por malos entendidos, por ofensas. Deben comprender que de igual manera el respeto, la solidaridad, el cariño debe tener fuerte presencia en su relación como hermanos, porque son hermanos de sangre y hermanos en Cristo. Juan 4.20 Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Las personas que están casadas deben tener como tercera prioridad a sus hijos. Deben guiar a sus hijos por el camino del bien, instruirles en la palabra de Dios, corregir su comportamiento si están actuando de una manera que ofende a sus padres y a Dios, ofrecerles la educación correspondiente para que tengan una profesión en su vida, enseñarles sobre el cariño, respeto, amor y solidaridad por el prójimo, cuidar en todo momento de sus vidas, pero sin caer en provocación. Efesios 6.4 Y vosotros padres, no provoquéis la ira de nuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hemos escuchado de forma detallada tres de las siete prioridades. En nuestro siguiente editorial mencionaremos las cuatro restantes. Enfoquemos bien nuestras prioridades y orientemos el estrés de nuestras vidas. Muchas gracias. 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 Gracias.